El tema parking estuvimos trabajando ahora con nuestros concejales acá de la capital porque realmente cuando el año pasado se discutió el tema no había una licitación sino que había sido un acuerdo entre partes entre el municipio y el sector privado que proveyó esa aplicación pero el porcentaje del total de la recaudación mensual que se llevaba el vía parking era muy grande. Cuando preguntamos por qué era tanta plata costaba el mantenimiento ya de la app, bueno, mucho no se supo explicar y nos parecía que no solamente había sido poco transparente la forma en que se le da a esa empresa la posibilidad de todos los meses eran más o menos un 30, 35% del total recaudado. Para valores de hoy calculo que ya debe estar en 115 millones de pesos por mes mensuales claro, la recaudación del parking, de ahí se llevaban un 30, 35% solo los que mantenían la app. Por eso trabajando con los concejales nuestros hoy se presentó un pedido de informe de cómo ha sido esa contratación y bueno, cómo ha sido el movimiento de fondos de la recaudación total como también la parte que se ha llevado esta empresa. Ahora, ¿es una concesión? ¿Tenía un plazo destinado para el funcionamiento? ¿Se tiene que hacer una renovación automática? Mirá, ahora ellos están haciendo un llamado a licitación que incluye, entiendo, a la app lo que se hizo antes, insisto, nunca lo mostraron, era como un acuerdo de palabra que incluso salió cuando se quiso dejar sin trabajo un sector de trabajadores de la cooperativa 16 de noviembre, las personas que muchas de ellas tienen algún tipo de discapacidad bueno, en ese marco es que sale que había también un acuerdo con la empresa proveedora que no es solamente, insisto, que le compraron la app sino que después se quedó para siempre, todos los meses, para recibir un porcentaje insisto, muy grande, que no pudieron justificar en su momento de dónde sale el costo tan alto de mantener una aplicación virtual. ¿Cuál era el destino de todos los recaudados en este concepto? Bueno, nunca tuvo una aplicación específica, o sea, es una caja general donde las distintas recaudaciones de tasas municipales en este caso el servicio del parking se va a una cuenta en general y ellos después hacen a su antojo, o sea, nunca hubo un control de eso y bueno, nos parece que en materia también de esta tasa impositiva tan cuestionada del combustible que rechazamos en el Consejo debería discutirse también si hay una aplicación directa y un control directo de la población, de los trabajadores de esos montos recaudados del servicio de estacionamiento para la reparación de calles, pero que no vaya una cuenta en general sino que sea controlado directo y se haga una gestión de control de que efectivamente se aplica la reparación de las calles que no hace falta andar demasiado, que están todas destruidas.